Conoce las ventajas del nuevo esquema operativo de la Dirección de Servicios de Prevención y Seguridad. Mayor estabilidad operativa para el personal por conjunto universitario, puesto que permanecerán por un año prorrogable en el sitio asignado, lo que evita cambios frecuentes y robustece los procedimientos de seguridad. Reducción a dos grupos para el goce de vacaciones en periodos similares a las vacaciones colectivas de la ULA, beneficiando al personal y su compartir familiar, sin afectar el servicio que se requiere durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Incremento de la presencia física del personal de vigilancia en las instalaciones universitarias. La ubicación del personal se estructuró considerando la cercanía a su domicilio, para facilitar el traslado al sitio de labores, sobre todo en situaciones de conflictos y permitiendo además un menor gasto en pasajes. Descentralización del Departamento de Operaciones y el de sistemas de vigilancia y seguridad electrónica, con el objeto de articular los grupos de trabajo para incrementar la efectividad del servicio con mejores tiempos de respuesta ante hechos delictivos. Estas acciones se efectúan cumpliendo instrucciones del Consejo Universitario.